¿Qué pasa? Muchastegui presenta de Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, capítulo 11, segunda parte. Toda esta larga arenga que se pudiera muy bien excusar, dijo nuestro caballero, porque las bellotas que le dieron le trujeron a la memoria la edad dorada, y antojósele hacer aquel inútil razonamiento a los cabreros que, sin responder palabra, embobados y suspensos le estuvieron ahí escuchando. Sancho asimismo callaba y comía bellotas, y visitaba muy a menudo el segundo saque que, porque se enfriase el vino, le tenían colgado de un alcornoque. Más tardó en hablar Don Quijote que en acabarse la cena, al fin de la cual uno de los cabreros dijo, para que con más veras pueda vuestra merced decir, señor caballero andante, que le agasajamos con pronta y buena voluntad. Queremos darle solaz y contento con hacer que cante un compañero nuestro que no tardará mucho en estar aquí, el cual es un sagal muy entendido y muy enamorado, y que, sobre todo, sabe leer y escribir, y es músico de un rabel que no hay más que desear. Apenas sabía el cabrero acabado de decir esto cuando llegó a sus oídos el son del rabel, y de allí a poco llegó el que le tañía, que era un mozo de hasta veintidós años de muy buena gracia. Preguntaronle sus compañeros si había cenado y, respondiendo que sí, el que había hecho los ofrecimientos le dijo. De esa manera, Antonio, bien podrás hacernos placer de cantar un poco, porque vea a este señor huésped que tenemos que también por los montes y selvas hay quien sepa de música. Hemos le dicho tus buenas habilidades y deseamos que las muestres y nos saques verdaderos. Y así te ruego por tu vida que te sientes y cantes el romance de tus amores que te compuso el beneficiado tu tío, que en el pueblo ha parecido muy bien. Que me place, respondió el mozo. Y, sin hacerse más de rogar, se sentó en el tronco de una desmochada encina, y, templando su rabel, de allí a poco con buena gracia, comenzó a cantar, diciendo de esta manera. Yo sé, Olaya, que me adoras, puesto que no me lo has dicho, ni aún con los ojos siquiera, mudas lenguas de amorillos. Porque sé que he sabida, en que me quieres me afirmo que nunca fue desdichado, amor que fue conocido. Bien es verdad que tal vez, Olaya, me has dado indicio que tienes de bronce el alma y el blanco pecho de risco. Más allá, entre tus reproches y honestísimos desvíos, tal vez la esperanza muestra la orilla de tu vestido. Abalánzase el señuelo mi fe, que nunca ha podido ni menguar por no llamado, ni crecer por escogido. Si el amor es cortesía, de la que tienes colijo que el fin de mis esperanzas ha de ser cual imagino. Y si son servicios parte, de hacer un pecho benigno, algunos de los que he hecho fortalecen mi partido. Porque si has mirado en ello, más de una vez habrás visto que me he vestido en los lunes lo que me honraba el domingo. Como el amor y la gala andan un mismo camino, en todo tiempo a tus ojos quise mostrarme polido. Dejo el bailar por tu causa, ni las músicas te pinto que has escuchado a deshoras y al canto del layo, primo. No cuento las alabanzas que de tu belleza he dicho, que aunque verdaderas hacen ser de algunas malquisto. Teresa del Berrocal, yo alabándote, me dijo, tal piensa que adora a un ángel y viene a adorar a un gimio. Merced a los muchos dijes y a los cabellos postizos y a hipócritas hermosuras que engañan al amor mismo. Desmentila y enojose, volvió por ella su primo, desafióme y ya sabes lo que yo hice y él hizo. No te quiero yo a montón, ni te pretendo y te sirvo por lo de barraganía, que más bueno es mi designio. Con esto dio el cabrero fin a su canto y aunque don Quijote le rogó que algo más cantase, no lo consintió Sancho Panza porque estaba más para dormir que para oír canciones. Y así dijo a su amo, bien pueda vuestra merced acomodarse desde luego a donde ha de posar esta noche, que el trabajo que estos buenos hombres tienen todo el día no permite que pasen las noches así, cantando. Ya te entiendo, Sancho, le respondió don Quijote. Que bien se me trasluce que las visitas del saque piden más recompensa de sueño que de música. A todos nos sabe bien, bendito sea Dios, respondió Sancho. No, no lo niego, replicó don Quijote, pero acomódate tú donde quisieres que los de mi profesión mejor parecen velando que durmiendo. Pero con todo esto sería bien, Sancho, que me vuelvas a curar esta oreja que me va doliendo más de lo que es menester. Hizo Sancho lo que le mandaban y viendo uno de los cabreros la herida, le dijo que no tuviese pena, que él pondría remedio con que fácilmente se sanase. Y tomando algunas hojas de romero, de mucho que por allí había, las mascó y las mezcló con un poco de sal. Y aplicándoselas a la oreja, se la vendó muy bien, asegurándole que no había menester otra medicina. Y así fue la verdad. ¿Te gustó lo que escuchaste? No olvides hacer clic en Me Gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. También visita ahí arriba las listas de reproducción o playlists. Escoge entre más de 400 videos para todos los gustos, para todas las edades y disfruta. Recuerda, ya puedes convertirte en miembro activo de mi canal. A los que ya lo eran tienen que volver a hacerlo. Cuando suspendieron la monetización también suspendieron las membresías. Allá arriba hay un detrerito que dice unirse. Dale clic y escoge el plan que prefieras desde 6 mil pesos al mes. Fácil. O, si prefieres ayudarme de otra manera, entra a mi página de Patreon. www.patreon.com slash que paga muchas de ellas. Y en una sola palabra, y colabórame con tu aporte mensual a partir de 3 mil pesos al mes. Barato, ¿no? Muchas gracias. Más abrazos.